Mediante orden judicial fue capturado Álvaro Jaidar, alias Búho, quien presuntamente habría asesinado en un atraco a Steven Orlando Valencia Salas, de 24 años, profesor de natación natural de Cali, quien al trasladarse a pies a su vivienda, fue abordado por estos sujetos motorizados, los cuales le disparan en la boca. Hecho ocurrido el 30 de marzo de este año en la calle 6a C con 27 del barrio Nueva Esperanza, lugar donde llegan estos sujetos a cometerle hurto de sus pertenencias y al oponer resistencia resulta lesionado. La noche de ayer fue capturado, alias el Búho, por porte ilegal en el momento de la captura, pero una vez revisado sus antecedentes, también le aparece vigente una orden de captura por el delito de homicidio contra el profesor de natación que ocurrió iniciando el año. Se fue un evento muy lamentable para la ciudad y en la noche de ayer se ejecuta esa captura de ese individuo que viene generando zozobra en la ciudad. También esta persona está relacionada en el hurto que se cometió el día viernes a un mensajero cuando había retirado dinero de una entidad bancaria y es objeto del hurto en el centro comercial Orbe Plaza. También quiero decirle a toda la comunidad, a toda la comunidad que la policía diariamente vive generando campañas de prevención en todas las entidades bancarias con los gerentes y es una responsabilidad de los cajeros cuando las personas retiran una gran suma de dinero de hacerles ofrecer el acompañamiento por parte de la Policía Nacional. Ese acompañamiento por parte de la Policía Nacional a aquellas personas que retiran grandes cantidades de dinero en las entidades bancarias no tienen ningún costo. Puede que se demore un poquito, pero llegan seguros a sus lugares de residencia. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político y me comprometo que desde el Consejo Municipal de Valledupar citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad. Y en ese debate profundemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valledupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimball, a yerwin, a lo diferente de deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar.